Una vez más, nuestro equipo de redacción se ha reunido en paz y armonía para votar lo más destacado del año, pero como una compañía de dulces navideños nos ha copiado la música, vamos a ponernos un poquito más épicos. Sí, mejor, mejor. Muchos grandes títulos han quedado a las puertas del Olimpo, pero solo 10 han sido los elegidos. Queridos jugones, por fin ha llegado el top 10 con lo mejor de 2011. Aunque los chillidos de Toad y los Mario de la princesa Peach sacan de quicio a más de uno, no cabe duda de que Super Mario 3D Land es un plataformas como la copa de un pino con unos gráficos que sacan todo el partido a las prestaciones de 3DS y unos niveles plagados de imaginación. Y Mario vestido de tanuki está más mono que nunca, claro. Habrá quien diga que este juego es solo una sucesión de tíos musculosos pegando tiros. ¿Error? Es una sucesión de tíos musculosos pegando tiros con lances. Y además tiene un apartado técnico espectacular, un cooperativo que ha creado escuela y un apoteósico final para una de las sagas más impactantes de esta generación. Si hasta hay sitio para el drama. Ay venga Don, deja ya de llorar, no seas nenaza. Vía libre, salgamos. Número 8 ¿A quién no le gustaría tener capacidades físicas y sentidos aumentados? El curradísimo argumento de Deus Ex Human Revolution nos enseña lo peligroso que puede ser desear más de lo que podemos asimilar y de paso nos regala una aventura compleja e inmersiva heredera de esa época en la que el ciberpunk era lo más de lo más. También nos recuerda que para molar de verdad es imprescindible llevar gabardinas. Número 7 Por favor no nos peguéis fans de Battlefield 3. Este juego también mola un puñado pero el regreso de Soap y el Capitán Price incluye tantas escaramuzas espectaculares, un online tan rematadamente completo y un apartado técnico tan cuidado que al final nos hemos rendido a los pies de Modern Warfare 3. Aunque no tenga zombies. Número 6 Todos hemos jugado a los detectives de Críos. El sorprendente Eleanor reproduce precisamente eso, pero en un entorno digno del mejor cine negro, con unos personajes increíblemente expresivos y unas tramas más sorprendentes que el final de Los Serrano. Pero sin Antonio Resines. Número 5 Desde Aperture Sires estamos muy contentos con el puesto obtenido en el Top 10. De verdad que sí. Está claro que unos humanos no son capaces de comprender que Portal 2 es el juego definitivo y, por tanto, debería estar en el primer puesto. Sus avances tecnológicos y sus originales puzzles hablan por sí solos, aunque no os deis cuenta. Con lo que habéis votado, ¿ya os habéis esforzado suficiente? En serio. Ahora voy a probar con votaciones de alguien más preparado para estas tareas mentales. Veamos dónde he dejado a ese chimpancé. Número 4 ¿Es el apartado gráfico de Uncharted 3 el mejor de esta generación? Probablemente sí, pero el juego además incluye espectaculares tiroteos, puzzles muy equilibrados y QTEs frenéticos. Y es el único juego protagonizado por Jaime Cantizano. ¿Qué más se puede pedir? Entramos en la recta final. Número 3 Los que hablaban del declive de Wii han tenido que callarse ante el despliegue técnico y jugable que muestra la nueva aventura de Link. Zelda Skyward Sword es el juego más bonito de toda la saga, una de las aventuras más completas y apasionantes del año, y la prueba fehaciente de que los calladitos como Link son los más mazones, por mucho tiempo que pase. ¡Que ya tiene 25 años nuestro niño! Se acerca el momento. Número 2 Ahí va un acercadijo. ¿Quién está lleno de sorpresas, inspira miedo a sus rivales y vuela? No, no, no es Jorge Javier Vázquez en Ala Delta, es Batman, el héroe que convierte en oro casi todos los juegos que toca. El sorprendente Arkham Asylum se ha tomado algo de Fórmula Titan y con ello ha aumentado casi hasta el infinito con un Arkham City que es todo un ejemplo de ambientación, diseño y poderío técnico. Perderse en las calles de la ciudad mientras descubrimos retos cada vez más apasionantes y rivales más chalados es una experiencia que todo jugón debería probar. Por cierto, nos hemos pedido para Reyes unas gafas con modo detective, a ver si cuela. Ladies and gentlemen, llegamos al número 1 Si un título incluye dragones, gana automáticamente un más 10 en atractivo. Si además es un gigantesco mundo mitológico en el que cada partida es una experiencia distinta y las épicas batallas mantienen un continuo crescendo, es muy probable que nos encontremos ante el mejor juego del año. Añadid unos preciosos entornos, unas posibilidades de personalización abrumadoras y... ¿Qué demonios? ¿Qué es un Elder Scrolls? Y descubriréis que nunca vivisteis una aventura tan apasionante como la que os espera en Skyrim. Meted el juego en la consola, cancelad vuestra agenda para los próximos 5 meses y mientras esperáis todo lo bueno que nos pueda traer 2012, no os olvidéis de gritar... FUNSGORA! FUNSGORA! EES? Yeah!! ¡Gracias!